Cuando llegué a este lugar y vi cómo trataban de un modo tan horrible a los Pokémon, supe lo que tenía que hacer. Perdón, en serio, pensé que a los Pokémon les gustaba pelear. Ah, ok, entonces no hay problema. ¿En serio? Claro, si lo que dices es cierto y las batallas son divertidas para los Pokémon, estoy seguro de que vas a amar lo que viene. Oh no, por favor, no quiero pelear. ¿Papá? No, no puedo, no quiero. Billy usó arma. Está todo bien, hijo, solo haz lo que te dice. Ay, virgencito, no, ¿por qué? Tú me dijiste. No imagina que sí lo harías. Oh sí, es súper efectivo. ¿Hola? ¿Sonic? ¿Hay alguien por ahí? Ay, me voy a morir aquí, ¿verdad?